Caminando por las calles de Caballito me conseguí con la historia de una joven venezolana de tan solo 28 años de edad que sufre de leucemia y que tiene que trabajar diariamente como delivery para poder subsistir y además ayudar a su hermano quien sufre de metástasis. Y la leucemia detiene a María Isabel Zamora quien pedalea como delivery entre 10 y 12 horas diariamente y recorre unos 50 kilómetros. En un día puede ganarse 2.500 pesos argentinos que son aproximadamente 8 dólares. Con eso paga sus gastos y los de su hermano. Mi tratamiento no he avanzado en lo que se quiere pero tampoco he retrocedido que es lo importante. Me iban a hacer unos análisis para ponerme un tratamiento más fuerte. En agosto de 2021 vivía en Perú donde un abultamiento en su abdomen la hizo ir al médico y fue diagnosticada con leucemia. Empecé a perder peso muy rápido en cuestiones de 3 meses por así decirlo y hasta menos. Perdí más de 20 kilos. La verdad la sentí mal, obviamente mal, lloré muchísimo. Al tiempo se vino hasta Buenos Aires donde se reunió con su hermana para buscar ayuda profesional. Su pareja debió retornar a Perú donde está haciendo sus pasantías profesionales. El segundo día de haber llegado acá me internaron porque había perdido muchísimo peso y tenía dos valores, algunos muy bajos y otros muchísimos, muchísimos altos. Entonces me internaron. Actualmente ella está recibiendo quimioterapia vía oral y aunque dice sentirse bien y tener fuerzas para trabajar, hay días que decae puesto que su alimentación no es la adecuada ni descansa al tiempo necesario. 33 Nosotros nos mantenemos como al margen de todo, o sea todo tiene que ser racionado. Solamente compro la comida, porque yo me centro siempre en tener comida en la casa, lo esencial, arroz, pata. Pero el drama para ella no acaba ahí. Sus ojos se llenan de lágrimas al recordar que hace dos meses su hermano mayor fue diagnosticado con cáncer testicular y metástasis pulmonar, por lo que reunieron dinero y también lo trasladaron de Perú a Buenos Aires para tener ayuda. Los pulmones de mi hermano que están ahorita que, o sea, para ser sincero no sirven para mí. Y si él se quedaba allá, lo que le tocaba es, seguro era la muerte. Entonces yo le dije que se viniera, que yo no estaba para ayudar a nadie, porque la verdad es que yo no estaba para ayudar a nadie, pero que yo iba a hacer todo lo posible y todo lo que pudiera, mientras que Dios me dé vida y salud para yo verlo a él vivir muchos años más, porque es difícil, o sea, yo saber que mi hermano va a fallecer, o sea, es terrible, ¿me entiendes? La fe en Dios y sus ganas de vivir la mantienen de pie y con la fortaleza para llevar cada pedido, ganarse el sustento diario y darle ánimos a su hermano para que luche por su vida. Por eso he hecho todo lo que he podido y todos los días salgo a trabajar y hago todo lo que puedo, porque yo quiero que mi hermano viva, quiero contagiarle mis ganas de vivir, porque yo quiero que no me salga a nadie. En medio de toda esta situación, otro joven venezolano se ha abocado a ayudar a esta familia. Fabio Jiménez es altruista y a través de sus redes sociales va conociendo casos de personas necesitadas a quienes les consigue ayuda. También recorre las calles de Buenos Aires brindando apoyo a los más vulnerables. La historia que me marcó la vida fue fuerte y como sabes, Carlos, yo tengo muy poca experiencia en este tiempo que he venido trabajando, son apenas seis meses que vengo haciendo las labores sociales. Estar parado en esa situación fue uno de los retos más grandes que he tenido. Desde la parroquia Cacupé y Baires de Libertad se comprometieron a colaborar con los alimentos de los hermanos Zambrano, pero ambos requieren ayuda económica para sus gastos y necesidades. Quienes deseen hacerlo pueden colaborar a través de la cuenta que está en pantalla.